Bueno, hoy no tenemos ese espacio de redes sociales, pero vamos a seguir con más actualidad en esta ocasión de aquí de Móstoles. Por cierto, que estábamos oyendo a Luis Eduardo Aute, que hoy 20 figuras de la música van a dedicar un concierto muy especial a este cantautor. Les voy a presentar Beatriz Mogrovejo, ella es concejala Junta de Desarrollo aquí del Ayuntamiento de Móstoles. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Ana? Hoy estamos celebrando, ¿verdad?, el Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos. 70 años desde que aquel año, en el 48, que fue cuando se declaró, se hizo ese documento, son muchos años, se ha avanzado en algunas de las cosas, ¿verdad? Pero yo creo que sigue habiendo una vulneración de los derechos humanos en general. Pues sí, son 70 años, pero con mucho trabajo todavía que hacer. La verdad es que se ha avanzado, evidentemente, desde el año 48, pero no es algo que no está superado, ni muchísimo menos, en todos los países del mundo. Hoy hablábamos con la gente de la calle, de aquí de Móstoles, ¿usted cree que los derechos humanos se cumplen y tal? Y la mayoría decía, no, no creo, se vulneran. Pero tampoco nos sabían decir realmente, ¿no?, cuáles son esos derechos que tenemos todos. Porque ya los damos como, yo creo que ya como por conocidos, pero que tampoco, que también desconocemos, ¿no?, muchas de las situaciones y de las realidades. Claro, y lo peor es que se normaliza, que no se cumplen los derechos humanos. O sea, algo ya tanto tiempo sucediendo que al final terminas normalizando, pues que el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la no discriminación y, bueno, pues no sé cuantísimos derechos más, se han vulnerado sistemáticamente y no nos sorprende, que eso yo creo que es lo más terrible de todo esto, ¿no? No, incluso se fomenta, ¿no?, que haya alguna persona... Mira, hoy me ha pasado, ¿eh? Hoy uno de los vecinos, que yo respeto aquí todo el mundo su... lo que piensen, nos decía, dice, no, es que todos los derechos los tienen los inmigrantes y nosotros no tenemos derechos. No, eso no es así, no es la realidad de lo que yo decía en Antena, pues no, no es así, no es la realidad. Oye, una cosa, a lo largo de toda esta semana vais a realizar varias actividades, ¿verdad?, desde su concejalía. Cuéntenos, por ejemplo, hoy, ¿con qué vamos a empezar? Pues mira, hoy nosotros hemos hecho la semana de actividades dedicadas a las fronteras, a las vallas, a los muros y la vulneración de derechos humanos que sucede alrededor de este concepto, ¿no?, de frontera, de muro y de valla. Empezamos con el pueblo saharaui, que sabéis que en el Ayuntamiento de Móstoles tenemos una especial dedicación al pueblo saharaui y un especial compromiso y hoy hacemos un videoforum, un documental llamado Fusiles o Pintadas, que viene a retratar cómo viven las personas en los territorios ocupados del Sáhara, en el Sáhara Occidental. Siempre que hablamos del Sáhara parece que todos están refugiados en los campamentos de Tinduf, pero no es verdad, saharauis que viven en los territorios ocupados y que, bueno, pues se vulneran los derechos humanos sobre estas personas, sobre todo su derecho al territorio, ¿no?, y su derecho de propiedad y todo lo que conlleva después con un ánimo de expulsión de su tierra, ¿no?, o de la tierra donde viven. Y entonces hoy empezamos con eso y después tendremos un coloquio con un abogado de derechos humanos que he dedicado especialmente con el tema saharaui, la saharaui, la responsable de derechos humanos también saharaui, y el director de la película para hablar de este tema. Después mañana también tendremos una obra de teatro que se llama Mi poesía es mi manta, que tiene que ver con muros, con fronteras y con vallas, pero las que nosotros como país nos respecta, ¿no? Vamos a hablar de la inmigración en España y la vulneración de los derechos humanos también que se cometen en las fronteras Europa y también nuestro país, y tenemos que admitirlo, con las personas inmigrantes teniendo una valla en la frontera sur y la propia ley de extranjería, los centros de internamiento para extranjeros. Bueno, pues vamos a hablar y a debatir sobre ello después de la representación artística que nos va a hacer la Asociación Sin Papeles de Madrid, que son quienes se encargan de representar esta obra de teatro. ¿A qué hora es y dónde? Pues va a ser a las 6 de la tarde en el Centro Sociocultural Norte Universidad. Es muy interesante, a mí me encantaría que vinieran sobre todo personas inmigrantes de nuestro municipio, porque yo creo que es un tema que les concierne directamente a ellos y ellas y que sería muy interesante y muy enriquecedor conocer su opinión, conocer cómo se han podido sentir ellos y ellas cuando llegaron a nuestro país, las dificultades por las que han tenido que atravesar y todo el camino que nos queda por recorrer al respecto, ¿no?, en cuanto a derechos humanos. Incluso, por ejemplo, muchos de ellos tienen familia, tienen aquí hijos y es verdad que esos hijos tienen como una especie, ¿no?, que le llaman el síndrome de Ulises, ¿no?, al fin y al cabo, ¿de dónde eres?, ¿de allí?, ¿de aquí?, ¿no?, que eso también es importante trabajarlo. Por supuesto. Y más ahora mismo que estamos contemplando un auge muy... No quiero poner el adjetivo peligro, pero sí muy perverso de hacer diferencias entre unos y otros, ¿no?, con un auge de racismo y de xenofobia que hay que considerar y que tener en cuenta y que muchísimas personas que viven, como tú dices, no es que no sean de aquí, son españoles y españolas que viven con nosotros, jóvenes, pues están siendo víctimas de un racismo muy brutal que hay que atender y que hay que examinar, estudiar y trabajar. Evidentemente, desde la educación y desde la concienciación no hay otra forma. Eso es, por eso la importancia de hacer determinadas actividades como las que habéis programado a lo largo de toda la semana, ¿no? Sí, el objetivo, efectivamente, es concienciar, que no nos quedemos con esta especie de orejeras de burro invisibles que solamente nos hacen mirar al frente y no mirar a los lados y hacernos cargo de una situación que no solamente es la local, que efectivamente es la que más nos afecta porque es la que vivimos, pero que el mundo es muy global y que tenemos que entender todo lo que ocurre alrededor para que después en nuestra relación diaria, en nuestra rutina y en nuestras costumbres sepamos empatizar. Yo creo que... La empatía es la que nos salva. Y es conocer, que muchas veces no se conoce y se tiene miedo a lo desconocido y por lo tanto rechazo a lo que no conoces, ¿no? Al fin y al cabo también es importante conocer otras culturas, otra forma de pensamiento, ¿no? Y luego ya ahí, nosotros cada uno, hacemos también nuestro... Claro, y deshacernos de un miedo que es mucho más inducido que el real, ¿no? Yo creo que el miedo a veces es políticamente rentable y creo que solamente el conocimiento, la educación y la sabiduría a la que nosotros queramos llegar y atender es la que nos va a hacer dejar de tener miedo y aceptar, aceptar y convivir como... Convivir y además hacernos cargo de que la responsabilidad del cumplimiento de los derechos humanos es una responsabilidad también individual. Y esto es una herramienta que nos la da el conocimiento y nos la da la educación y la mirada abierta. Mucho más allá de lo que tenemos delante, mirar hacia la derecha y hacia la izquierda siempre y abordar los temas con globalidad. Y ahora, por ejemplo, el jueves también hay una... El cine también es muy importante, ¿no? Sí. En definitiva. Y por ejemplo, también vais a hacer una proyección de una película, ¿no? El jueves. Pues es una película... No sé si hemos saltado algo antes más. No, no, hemos hablado del lunes, del martes y el jueves proyectamos una película llamada 3.000 noches. Es la primera vez que se proyecta esta película en Madrid. Se estrenó en Bilbao hace un par de meses aproximadamente. Viene de la mano de Sode Paz. Y bueno, tiene que ver con la situación en el pueblo palestino. Si lleva 70 años la Declaración de los Derechos Humanos, lleva muchísimos años también, casi tantos, el conflicto con el pueblo palestino, donde se vulneran los derechos humanos sistemáticamente y cada día de forma mucho más grave. Niños, niñas, mujeres que mueren cada día en un territorio que está siendo vulnerado por el pueblo israelí. Y bueno, la película es de una mujer encarcelada durante 3.000 noches y después va a visitarnos la cónsul de Palestina para hablar de la situación específicamente de la mujer en los territorios ocupados de Palestina. Hemos querido, en todas las actividades que hemos hecho, dar una perspectiva de género. Porque me parece importante decir que cuando hablamos de derechos humanos y de vulneración de derechos humanos, tenemos que poner el foco en el género. Porque, evidentemente, se vulneran a todas las personas en muchos sitios, pero la mujer históricamente siempre más y siempre de forma mucho más cruel. Y entonces hemos querido dar una perspectiva de género y entender todos los conflictos con perspectiva de género. Por eso vamos a tener a mujeres saharauis, vamos a tener a mujeres palestinas y también a mujeres inmigrantes que nos cuenten cómo es la situación de la mujer inmigrante cuando llega a nuestro país o todas las barreras que tiene que saltar para llegar a nuestro país y por qué salen esas mujeres de sus países. También es importante decirlo. Y ya por último, vamos al cierre de programación que habéis pensado. Pues el cierre de programación, queremos quitarle dramatismo a todo esto y hacer una actividad lúdica dirigida a todos los públicos. Yo decía antes al principio que la educación es la tabla de salvación para todos y para todas, en todos los niveles. Y lo que hemos hecho es crear a través del colectivo Tu Cuentas, que es un colectivo de narradoras de aquí, mostoleñas, que han dinamizado un festival de cuentos para que todas las personas que quieran animarse a contar un cuento que tenga que ver con derechos humanos o que no sea belicista y que no tenga un sesgo de género, pues que se acerque allí. Está la inscripción abierta hasta el miércoles. Entrando en la página web de Un Niño para Otro pueden inscribirse a contar un cuento. Beatriz Mogrovejo, ya se nos va el tiempo. Es tiempo de informativos. Yo te doy las gracias por haber acudido. Gracias a ti, Ana. Ya sabes que tengo muchas cosas que decir, pero nunca hay tiempo suficiente. Hasta luego. Gracias.